Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 44 y en esta ocasión ¡Caos! Mi nueva alianza, estamos enfrentándonos a Jehir, eh... bueno Es una alianza en la que yo no estoy acostumbrado a luchar Y en esta ocasión nos tocaba Scorpion, Venom y Odin Originalmente me tocaba llevar a Doom Y a Scorpion sin sinergia, pero le dije a mi oficial Oye mira, yo puedo hacer mis peleas con Scorpion y su sinergia Créeme, Fuente, créeme wey, voy a poder Y pues bueno, me tocaba el camino 8 en ambas secciones Una pena amigos que ahora con el nuevo diseño de guerra Pues puedes, no puedes tomar tantas peleas como antes Y también aparte, eh... entiendo que como soy nuevo No me estén dando tantas peleas por el momento Tengo que ganarme la confianza de mis oficiales De la alianza Entonces pues sí, eh... dije una guerra chill Es lo que yo quiero De todas maneras les traje obviamente este video de guerra Para que pues ustedes no se queden sin contenido de guerras A pesar de que no me lo estoy tomando tan en serio En esta temporada Obviamente voy a tratar de hacerlo lo mejor Por eso como ustedes vieron me potencia al máximo Sobre todo porque es la primera guerra amigos Siempre toda persona nueva va a tener nervios En la primera guerra y todo puede salir mal Entonces sí, eh... Bueno, teníamos que bajarnos ese escorpión con la mole Sinceramente no hay ningún problema Cuando te enfrentas a la mole Sobre todo usando escorpión en Bee Gees Eh... escorpión es una de las mejores opciones Y... eh... sí Simplemente tiré mi especial 2 Teniendo tantas furias por la sinergia de Venom Incrementa considerablemente el daño del escorpión Me estoy curando con el petrificar que le dejo Y... listo Ahora sí nada más esperar a que se vaya muriendo solo Cada que él haga especial Y pues bueno, a pesar de que tenemos maestrías Suicidas activas Pues no perdimos prácticamente nada de vida Porque nos curamos toda la vida Y ahora en el siguiente nodo Nos tocaba enfrentarnos a Visión Arcus Ok, Visión Arcus También activamos la prelucha de Rotura Eh... siempre, siempre Yo les voy a recomendar al momento de utilizar escorpión Utilizar esta prelucha Porque esta prelucha Aumenta el daño que tú vas a hacer No vas a hacer el mismo daño Con desventajas de Veneno Ni con desventajas de Alto Voltaje Como las de Rotura Ustedes pueden ir a checarlo en sus habilidades Así es como funciona Entonces yo siempre les voy a recomendar Aunque el enemigo pueda llegar a tener resistencia física alta Porque los... las desventajas de Rotura Son desventajas físicas Daño físico Aún así el daño se va a ver reflejado Y vean nada más amigos O sea, ni 30 segundos pasaron Y nos bajamos a ese Visión Arcus Aquí les digo me habían mandado con Doom Pero dije no Hey, Scorpión se lo hace todo Estas peleas que me vas a mandar Así que pues no pasa nada Y bueno Segunda sección Les digo me tocaba el Camino 8 Y créanme amigos Estaba yo muy nervioso Sobre todo no por esta pelea que viene Sino por la última que me tocaba en esta guerra Ustedes lo van a ver Van a notar mis nervios Y luego me di cuenta que el nodo había cambiado No recuerdo bien que nodo era Porque no lo leí Yo sinceramente pensé que era el nodo del antiguo del Camino 8 Pero creo que le cambiaron una que otra cosita Pero primero hablemos de esta pelea Abominación Inmortal Utilicé pre-lucha también de rotura Aquí algunas personas recomiendan usar pre-lucha de alto voltaje Yo la verdad no se los recomiendo Yo les recomiendo pre-lucha de rotura Lo único que tienes que hacer contra Abominación Inmortal Es no dejar que utilice el Especial 1 Porque el Especial 1 le da resistencia física más de lo normal A la Abominación Inmortal Entonces mientras haga Especial 2 Te lo bajas sin problemas Y vean nada más 25 segundos duró esa pelea Y ahora sí Ustedes dirán Pepe pero si todas estas peleas duran 30 segundos ¿Cómo vas a estar preocupado de este Adam Warlock rango 5? Sí Estaba yo preocupado Porque siempre amigos Se me olvida Que no puedo bloquear golpes de Adam Warlock Y ustedes van a ver Qué es lo que va a suceder aquí Utilicé potenciador de vulnerabilidad Porque dije Todo puede suceder en esta pelea Así que Vean nada más Cómo comienza la pelea ¿Vieron? Bloqueé Y yo así de que Ja Se me olvidó esto Y de repente veo que ¿Vieron? Al lado del puñito de su habilidad de él Aparece la habilidad de Force of Will Fuerza de la voluntad Y yo así de que Ah Este nodo no lo tenía antes El defensor Dije ok Pepe Ponte las pilas Porque ya perdiste la mitad de vida No el U10 especial 1 Y nótense mis nervios amigos Súper nervioso Aquí dije No mames Yo ya me lo había Imaginado en mi cerebro De que iba yo a morir en esta pelea Y yo así que ¿Qué? ¿No puede ser? ¿En serio se va a cumplir lo que estaba yo pensando? No, 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 no No puedo morir en una pelea tan fácil Dije Y pues sí Tira el especial 2 El Adam Warlock No lo golpeo Porque pues no me conviene golpearlo Mientras está con su pot activo Porque se puede complicar Tiro mi especial 1 Con la esperanza de que esas roturas Le hagan bastante daño De 32% Tira el especial Lo deja en 17% Yo digo ok Ya estamos con ventaja de vida Aquí tengo yo casi dos barras de poder Gracias a las preluchas de Odin Tengo más ventajas que él Por lo tanto conseguía poder Y logramos bajarlo Amigos Y yo así de que Uff Salvado por la campana Uy 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 Fue peligrosa esa pelea Y pues bueno Fue mi última pelea En esta guerra Amigos Les digo No hice Tantas peleas En esta guerra Desafortunadamente Pero pues no pasa nada Vamos a ver si En las siguientes guerras Que se van suscitando En esta temporada Me empiezan a dar Un poquito más No sé Tal vez otra diversidad De luchadores Aunque pues Si la temporada pasada Ustedes no me vieron Utilizar a Scorpion Y pues bueno En esta alianza Comenzamos Utilizándolo a él Junto con su sinergia De Venom Que amplifica Pues prácticamente Su daño Entonces Si Al final Como ustedes pueden ver En el resultado Chavos Terminamos perdiendo Esta guerra Desgraciadamente Igual Les digo Yo ya se los había mencionado Caos No es una alianza Que se esté enfocando Al 100% En guerras de alianza Si hay oportunidad De ganar alguna guerra Lo intentan Y a pesar de que Pues mi grupo Lo hizo muy bien La verdad Porque mi grupo Solamente tuvimos Dos bajas Y fue ya casi Casi al final Porque Llevamos casi 40 nodos De exploración En el mapa De nuestro grupo Y no habíamos muerto Ninguna vez Entonces La verdad Es un grupo muy sólido Solamente hay que Tratar de fortalecer Los otros grupos Pero la verdad No espero Y tampoco creo Que mis oficiales Ni mi líder Esperen Que realmente Vayamos a pushar Al full Obviamente Es una alianza Que Temporada tras temporada Tratan De dar lo mejor De sí Y quedar en Master Como mínimo Y como máximo También yo creo Porque nunca han quedado Creo que dentro del top 10 A menos que si lo hayan quedado Ya voy a preguntar Pero Pues sí Esta fue La primera guerra Les digo 4 peleitas No pasa nada Y por cierto Les recuerdo Que si En el momento Que ustedes Están viendo Este video Muy probablemente Estemos Haciendo stream Así que Los espero Por allá Y me dicen Pepe Vengo de ver Tu video De guerra Y listo Y a ver Que opinan De las peleas Que hice Y pues bueno Chavos Esto ha sido Todo por el video De hoy Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo Hasta la próxima Amigos Cuídense mucho Bye